¿Qué es lo que dijo otra vez? ¿Por qué? Perdón. ¿En cuál vereda? Señor, vengo de allí mamá. ¿En cuál vereda vives? Vengo de allí. ¿En cuál vereda vives? Vivo acá en Murillo. Dile, ¿Usted es una obligación? No. Si quiere, ¿se la dictó? Sí. Sí, por favor. Pues usted no me puede decir, ah, ¿de dónde viene? Así no es la actitud. Esa no es la actitud porque Colombia es un país democrático. Es libre. Es libre. Por eso yo puedo andar por donde yo quiera, con tal de que yo no le está haciendo daño a nadie. Un país democrático es porque usted puede votar. Y yo puedo... Escúcheme. Escucho. Segundo, cualquier policía le puede preguntar de dónde viene y para dónde va, y su obligación es contestarle a un policía. Yo vengo de allí. No, ¿por qué? ¿Y por qué me va a preguntar usted? ¿Listo? A usted le está preguntando a la guerrilla, paisano. No. ¿Listo? Yo vengo de allí. Claro. Y si no es profesor, que no creo que sea profesor, me va avisando. Si usted lo dice. Mañana yo sí lo cojo. Vale. No hay ningún problema. ¿Por qué no puedo ser profesor? ¿Por qué soy negro? No tiene nada que decir. Por eso. Entonces, ¿por qué de duda? Que ni... Vaya a eduque usted entonces. Usted mismo... Vaya a eduque usted. Usted mismo está racista. No, no, no. Usted mismo está racista. Yo hago más patria que ustedes. Yo. Hace más patria. Usted no es la actitud. Hace más patria. Estoy educando a la gente. Por eso. Estoy educando a la gente. Ah, bueno. ¿La patria qué está haciendo? Me regala mi documento, por favor. No. Porque va con nosotros para las patria. ¿Sí? ¿Y por qué motiva? ¿Por qué? Perdón. A identificarme. ¿Por qué perdón? A identificarme. Sí, claro. ¿Porque se le da la gana? Claro. ¿Y si lo estoy grabando? Sí, lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Me gustaría que estuviera grabando. ¿Listo? Sí, lo estoy grabando. Me gustaría. Así como acá. Yo necesito batería. Para grabar. ¿Listo? Claro. Esta es la obligación. Saque todo lo que tenga la maleta. Saque todo lo que tenga la maleta. ¿Por qué? Te lo voy a hacer muy feliz. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Saque todo lo que tenga la maleta. Pesame. Claro. Saque todo lo que tenga la maleta. ¿Por qué? Saque todo lo que tenga la maleta. ¿Por qué? Saque todo lo que tenga la maleta. Porque usted es el propietario de la maleta. ¿Y por qué? Saquela usted mismo. Saque todo lo que tenga la maleta. Saque todo lo que tenga la maleta. Yo puedo requisar. Yo puedo requisar. No quiero ser policía. ¿Pero mi documento? No. ¿Mi billetera la puede? Si usted me dice saque todo lo que tenga yo lo puedo mostrar. Saque los chances. ¿Por eso? ¿Qué necesitan? Todo es que. Todo es que. Todo es que. Saque todo lo que tenga la maleta. Usted no tiene la autorización. Esa autorización no la tienen porque usted no tiene ninguna. Ningún documento. Saque todo. Saque todo. Saque todo. ¿Mi documento? No, no. Para verificar que hay. No pues. No pues. Aquí cae un fusil. ¿Qué no? No señor. ¿Qué no? No señor. Usted no está en México ni en Ecuador. Saque, saque todo lo mejor. ¿Esto? Se que no es lático. Saque, saque mejor. No está en Ecuador. No está en Ecuador ni está en México. ¿Y yo que tengo que ir a Ecuador a México? Si claro. Si claro. No. Ay, dale. Pues estoy grabando. Yo no sé leer. ¿Esto es que tengo la cédula? 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 ¿No hay más? ¿Esto es que tengo la cédula? ¿No hay más? Me mordes. Me mordes. Te escuché. Me mordes. Te escuché. Te escuché. Te escuché. Gracias por ver el video.